¡Hola! Yo soy Sandra, bienvenidos a un video más. Aquí les voy a mostrar los lentes de contacto que voy a estar utilizando el día de hoy. Se llaman Himalaya. ¡Luy! ¡Miren qué hermosos se ven! El día de hoy vamos a hacer un maquillaje patrio inspirado en el zarape, pero a la vez que combine con mi vestido. Así que vamos a agregarle un poquito de azul al asunto. Y vamos a estar utilizando dos paletas. La primera es esta de Mikayla, que es de la marca de Glamlite. Es Mikayla Pack 2. Y ¡ay! ¿Desde cuándo que la quería? En cuanto la compré, no me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y ¡ay! Están bien hermosos. Bueno, vamos a empezar con esta sombra que es un azul clarito y quiero que vean la pigmentación que tiene. Esto lo vamos a estar aplicando aquí a toquecitos arriba de nuestra cuenca. Después, justamente aquí donde termina el ojo, abajito, no exactamente en donde termina, sino un poquito abajito, vas a hacer una línea que tenga una dirección hacia el final de tus cejas y vas a ir un poquito más. Después ya vas a juntar estas dos líneas. Todo a toquecitos, ¿eh? Y miren qué hermoso quedó. Hasta parece que tengo filtro. No, de veras, me encantó. Después vamos a tomar esta brochita que es delgada, pero a la vez es peludita. Así para difuminar y voy a estar difuminando cuidadosamente las orillas. Nuestra próxima sombra es este azul muy oscuro que nada que ver con nuestro baby blue que tenemos en los ojos. Así que vas a tomar una brocha muy, 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 muy delgadita de esos que parecen pinceles para pintar y vas a estar aplicándolo cuidadosamente. Después con otra brocha igualmente delgada vas a estar difuminando estos dos colores. Ok, aquí ten mucho, mucho cuidado porque de verdad es muy delicado el azul oscuro, especialmente cuando ya tienes una sombra clarita puesta. Difuminamos, difuminamos, hacemos brazo y así quedamos. Vamos a limpiar todo esto con un poquito de agua micelar y un cotonete. Así que voy a utilizar el cotonete para limpiar la parte de adentro, pero como tiene esa puntita y que quiero que quede bien afilada voy a estar utilizando una brocha de lengua de gato. Son estas brochas súper mega delgaditas, la voy a estar remojando con agua micelar y voy a estar afinando los detalles, haciéndolo un poquito más recto y ¡ay, qué hermoso queda! Hasta me dan ganas de que se quede así, pero no, tenemos pensado el maquillaje de Sarape. Vamos a volver a tomar nuestro corrector que lo vamos a utilizar muchas veces junto con una brocha de lengua de gato, pero bien chiquita. Como les había dicho antes, estamos utilizando dos paletas, esta vez es Miquela de Glamlake igualmente, pero esta es la primera paleta y ¡ay, está tan preciosa! Amo los colores que tiene. Vamos a empezar con un amarillo pollito que voy a estar aplicando justamente aquí en el lagrimal para después irnos con un verde mentita. Lo vamos a aplicar justamente arriba del amarillo porque queremos hacer una transición del amarillo al verde y por eso pues vamos a aplicar todo a toquecitos. Volvemos a aplicar amarillo para que no se pierda y volviendo a la primera paleta que les presenté, vamos a tomar el verde oscuro que vamos a estar difuminando junto con el verde mentita. Por eso vamos a volver a aplicar poquito para que no se pierda. Y ya que terminemos de difuminar esto, vamos a tomar nuestro corrector y vamos a hacer un cierre. Vamos a separar esta sombra para que sea lo más recto posible. Y esta vez vamos a hacer una transición del rosa al morado. Así que vamos a aplicar esta rosita que tenemos aquí a toquecitos junto al verde para irnos con un morado muy 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 clarito, un lila más bien. Y lo vamos a estar aplicando aquí justamente arriba del rosa para después irnos con un morado muy peligroso porque casi parece negro. Entonces vamos a tratar de difuminarlo con el lila, pero a la vez voy a estar utilizando estas dos sombras que menciono aquí y vamos a difuminarlo ahora sí de toquecitos lo mejor que se pueda. No tiene que ser perfecto. Volvemos a hacer un corte y con nuestro corrector vamos a corregir, vamos a hacerlo derechito, pero esta vez no me voy a ir con sombras, voy a irme con delineadores. Voy a estar utilizando esta hermosísima paleta de Lao Tchenko y también estos dos delineadores de la marca Makeup & Moodle, el blanco y el negro. Estoy activando estos delineadores con un poquito de agua micelar, vamos a irnos primero con el verde, después se irá el blanco y finalmente el rojo. En otras palabras, la bandera de México. Para eso estoy utilizando unos pinceles que realmente no son para maquillaje, son más bien para uñas, están súper mega delgaditos, entonces puedo ser muy precisa para esto. Son muy baratos, estos yo los compré en Shein, me costó un dólar como cinco pinceles de estos más o menos. Ah, y también voy a utilizar un poquito el negro, se me estaba olvidando. Nomás espero que se seque tantito y después vamos a aplicar otra vez blanco por aquí, pero muy cuidadosamente porque ya tengo unas sombras ahí, me da miedo, me da miedo regarla. Ay no. Bueno, ya que sobreviví a los delineadores, vamos ahora sí a corregir esta parte final, la colita de nuestro maquillaje, para volver a empezar con amarillo pollito. Esto igualmente aquí a toquecitos con mucho cuidado y después nos iremos con un naranja. Este naranja lo voy a estar aplicando desde el amarillo hasta la colita y lo vas a tratar de difuminar muy bien. Como no tengo un rojo o un naranja oscuro, lo que voy a estar utilizando es una sombra negra, con muchísimo cuidado, ahora sí muchísimo cuidado. Casi lo voy a estar aplicando muy despacio y tratar de difuminarlo junto con el naranja. Voy a volver a aplicar naranja para que no parezca tan negro y así quedó el resultado final. Estoy bien orgullosa porque me tomó una hora y media hacer este ojo y otra hora y media el otro. Pero la verdad es que quedó muy bonito. Voy a hacer el maquillaje de rostro y boom baby, así de rápido. Ustedes saben que aquí en mis videos les muestro el paso a paso, en mis reels les muestro lo más o menos lo más importante, así que vamos a hacer la parte inferior del ojo. Vamos a estar tomando la sombra azul clarita, la vamos a estar difuminando. Después nos iremos con el azul oscuro que lo vamos a hacer bien pegadito a la línea de las pestañas, pero bien pegadito y bien cuidadosamente. Volveremos a tomar la brocha con la que difuminamos el azul clarito, el baby blue y... ¡Ay no! El negro, el negro. El negro se avecina y esto igualmente lo va a hacer súper mega pegadito a la línea de las pestañas. Es una línea que casi no se debe notar, pero miren la diferencia que hace. La verdad es que me encanta esta combinación, le da una profundidad a mis ojos azules y qué mejor que combinarla con un poquito de negro en la línea de agua. Esto es de la marca de NYX y me encanta, miren qué profundidad nos da. Después estaremos haciendo un delineado bien pegadito en las líneas pestañas, utilizando este delineador negro de la marca de Prosa que cuesta como $45 pesos y la verdad es que es excelente. Ahora les tengo una sorpresa, tengo esta hermosísima paleta de iluminadores de la marca de Glamline que fue una colección de Mikaela Patu y quiero que vean la intensidad con la que brillan estos iluminadores. Así que apliqué un poquito de agua micelar en mi pincel y miren lo que hizo. ¡Ay no quedó tan precioso! Ya casi terminamos, voy a estar utilizando estos labiales de Maybelline que quedé enamorada porque brillan pero no se transfieren. Estoy utilizando esta que es la sombra más oscura para delinearme y la sombra que es... digo la sombra, el labial que es coloral estoy utilizando en la parte del medio. Vamos a utilizar el mismo iluminador para iluminar un poquito nuestra mejilla. Quiero que miren esa intensidad. ¡Ay no qué bello! También nuestra nariz, un poquito aquí abajo de la cejita. Y claro que el maquillaje no puede estar completo sin tus pestañotas. Voy a arreglarme tantito y aquí les muestro los resultados finales que amé este maquillaje. Me recuerda tanto al mar de Cancún y los colores vivos de México. Espero que tengan un muy bonito día. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y gracias.